Música Uno de los principales legados de la reforma es justamente el movimiento hacia la democratización de las universidades y la apertura de las universidades que junto con la contracara de la autonomía de los poderes políticos en el XVIII, básicamente encarnado en la Iglesia Católica, pero la idea de autonomía de todo poder político externo a la universidad le dan a la Universidad Argentina una fisonomía bastante particular. Me parece desde esa perspectiva que si tuviéramos que mirar el legado de la reforma en relación con los desafíos del nuevo siglo, yo diría que es el desafío de pensar cómo la universidad contribuye a construir una sociedad más igualitaria. Y la principal pregunta ahí es quién, cómo y dónde se definen cuáles son las necesidades de la sociedad. Y ahí es donde aparece el problema de los modelos de desarrollo. En el marco de políticas públicas sostenidas en modelos de desarrollo que no tienen como horizonte la construcción de una sociedad más igualitaria, la pregunta es cuál es el papel de las universidades y si las universidades debemos contribuir a ese modelo de desarrollo o si debemos ponerlo en discusión. Yo creo que en general en la universidad latinoamericana las desigualdades de género se expresan de una manera muy brutal. En el conjunto del sistema universitario argentino, alrededor del 60% de su matrícula estudiantil es femenina, más del 60% de quienes se gradúan anualmente son mujeres y sin embargo las proporciones son inversas cuando miramos, por ejemplo, cantidad de profesores titulares en el conjunto del sistema universitario, es alrededor del 60% son varones y mucho más cuando miramos autoridades superiores en las universidades. Sobre casi 60 universidades somos solo 5 rectoras mujeres, rectoras selectas en universidades nacionales, una rectora normalizadora y una rectora mujer de una universidad provincial. Creo que cuando lo miramos así aparece muy claro que la desigualdad se expresa dentro de las universidades. El horizonte final, me parece a mí, es que empecemos a formar profesionales con perspectiva de género. Podemos hacer todo esto hacia adentro y cambiar la vida de las universidades, pero el problema es que seguimos formando profesionales que muchas veces reproducen las formas más básicas de la desigualdad y la subordinación. Me parece que las universidades estamos ya siendo conmovidas por lo que el efecto que produce en la tradición universitaria el ingreso de cada vez más jóvenes que provienen de hogares con baja tradición universitaria nos coloca a las universidades en la obligación de repensar formas de organización del trabajo académico y fundamentalmente nuestras prácticas de formación. La Universidad Argentina empezó su proceso de masificación, podríamos decir en los 80, a partir de la apertura democrática, pero seleccionaba brutalmente a su estudiantado. Esto dejaba fuera brutalmente a muchos jóvenes que habían manifestado su voluntad de seguir estudios superiores. Creo que hoy esto se nos convierte en un problema político en la medida en que decimos todos tienen derecho a estar acá. Entonces tenemos la obligación de repensar nuestras prácticas de formación y nuestra tradición evidentemente selectiva. Yo creo que estamos hoy en un escenario en el que las universidades resultan un blanco. Estamos hoy en una situación de ajuste presupuestario, de recorte del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional que muestra de una manera bastante evidente cierta dirección de las políticas públicas. Estamos en este momento en una coyuntura de paritarias salariales para trabajadores docentes y no docentes donde no hay oferta salarial siquiera, con paritarias vencidas. Estamos en una situación de paralización de toda la obra de desarrollo de infraestructura universitaria y estamos en un momento en el que no ha habido ninguna promoción de la expansión de las actividades de ningún tipo que llevamos adelante las universidades. Ahora, creo que esto es posible en un contexto en el que las universidades también nos hemos convertido en blanco de los medios de comunicación, artículos que ponen en discusión la gratuidad justamente, que ponen en discusión la eficiencia de las universidades. Esto además convertido en discurso oficial no tanto a través de los funcionarios políticos del sector sino a través del propio presidente de la nación, lo cual es probablemente más grave. A lo que no dejaría de sumar un conjunto de decretos presidenciales que de manera sistemática ponen en discusión el principio de autonomía de las universidades. Entonces, creo que lo que están en discusión son los principios de la reforma, justamente. Son los principios de la reforma universitaria. Es la idea de una universidad para muchos, es la idea de una universidad en la que el Estado argentino tiene la responsabilidad de asegurar que su actividad es un derecho individual y colectivo y está en juego la idea de autonomía de las universidades. Creo que frente al aniversario de la reforma tenemos que poder releer estos principios a la luz de lo que la coyuntura política actual está mostrando y ser muy claros en mostrar que los universitarios no estamos dispuestos a retroceder de aquellos principios. ¡Suscríbete al canal!